hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión les traigo el top 12 que yo creo que se irá a una lista nueva ya que pues no tengo el top 12 solamente el 25 7 y 5 pero esos son en cuanto a fragancias el 25 es de todo un poco entonces ahorita me estaré enfocando en el 12 de esmaltes para todas las esmalto adictas que así se irá a la lista de reproducción así que no olviden suscribirse para que estén al pendiente de estos videítos y de acuerdo a la respuesta que tenga con ellos posiblemente sean no sé cuántos a la semana o uno semanalmente y pues en esta ocasión vamos a comenzar esta serie con 12 esmaltes de la línea exclusivamente de bisú y me voy a comenzar con los tonos verdes serían el top 12 esmaltes de color verde exclusivamente de bisú y sé que hay muchas muchos muchos hay este bastantes pero pues no los tengo todos tristemente entonces les compartiré algunos de los que tengo pero solamente en este top 12 si quedaron fuera algunos pero yo los estaré incluyendo en otra lista así que para que pues como les digo se suscriban y estén al pendiente y no se vayan a perder ninguno de estos vídeos de esta serie nueva que se llamará top 12 esmaltes y pues en esta ocasión vuelvo a mencionarlo serían exclusivamente de color verde y de la línea de bisú y el primero que les muestro es de la colección stardust que son estos de efecto azucarado si se puede apreciar miren tiene bastante glitter o el shimmer en color plata y si lo tocamos pues si se siente texturizado se siente arenoso y este es el tono 488 y es el tono verde brasil y así es como lucen realmente precioso precioso es un verde como limón bastante encendido tipo neón pero con la textura de lo que es el color plata y pues aquí está uno más que es de los que les acabo de mostrar de la colección neón que es el bisú neón el color verde y pues por aquí se puede apreciar casi la similitud solamente que a este que le agregaríamos el glitter en color plata para que tuviera ese efecto azucarado si se puede apreciar solamente que pues cambia y con lo que vendría siendo el destellito de los glitters en color plata que ya le da ese efecto azucarado pero ambos realmente súper súper bonitos estos esmaltes y después el tercero hay es un verde precioso este es de la colección de los metal mate verde y es el tono 255 es el de la colección metal mate pero este es el tono verde no tengo toda la colección completa de estos metal mate espero poderlos conseguir para después mostrárselos y miren qué bonito está tiene bastantes brillos hay bastante shimmer brillante y pues queda en un efecto liso súper brillante precioso número 255 y como cuarto esmalte también un verde precioso es el 260 que es el tono colibrí que este no recuerdo a qué colección pertenece si alguien sabe déjenmelo saber ahí en los comentarios y miren qué verde tan bonito este tiene un subtono pues algo oscurito no es así como que un verde muy vivaz pero también es súper bonito y uno que este sí es ahí no sé como tirándole casi a turquesa miren está precioso y es el verde popote es el 525 y miren qué chulada de verde este es de los últimos que he adquirido ya que pues ahorita últimamente no he tenido oportunidad porque pues luego donde veo los de bisú tristemente ya son tonos que tengo entonces igual porque no encontró no he encontrado este tonos nuevos que no tengo y este es el 525 que como pueden apreciar también está súper bonito y lo que me gustan de estos esmaltes como les he mencionado es que miren tienen una excelente textura y aparte pues su pincelito pues tiene de buen tamaño facilita mucho la aplicación aunque si de repente hay algunos que tardan más en secar que otros pero tienen un terminado bastante bonito muy brillante y pues hay de diferentes tipos de efectos un verde pero fuera de lo que estoy mostrándoles de colores muy vivos miren es este que es el verde soldado es el 526 pero que también está mega bonito tiene unos tonos por ahí como se puede apreciar como amarillitos pero pues es como que él no sé el color como que se mezcla porque miren en su secado es un verde bastante oscuro es como un verde militar tal cual verde soldado precioso que también me encanta aunque no es así como del rango de los verdes muy vivos pero está muy chulo y este otro verde que miren que destellos cuánto shimmer es el tono 122 acuario que está mega bonito y este esmalte es como del tipo nacarado y a la vez es medio traslúcido se puede apreciar ahí pero está súper bonito este sí este pues hay que tener cuidado al usarlo que no traigamos pues los digamos los dedos así manchados con alguna tinta de otro esmalte que nos haya dejado por ahí pues señales de que estuvo presente porque si no si sabe se va a ver un poquito mal ya que este es como traslúcido y solamente con dos capas pues quedó así miren entonces pues si le aplicamos más y realmente quedaría como que muy grotesca yo creo que la uña y después el tono menta que también está súper chulísimo y miren si tiene su diferencia aunque pareciera casi igual aquí los veo casi iguales pero acá por fuera realmente son diferentes y aparte por el glitter que este como que tiene más glitter este es como shimmer no se está están realmente diferentes y en cuanto a su secado miren este por ahí se le llega a apreciar más el destello a comparación del otro que aquí se ve miren el color verde la diferencia muy muy ligeramente muy muy ligeramente pero si están diferentes y otro verde precioso este es el de la colección gotas de seda y creo que se me olvidó mencionarles el otro que es el 194 menta y este es un verde como tipo jade clarito seda salvaje no se le alcanza a ver bien el número creo que es 235 y este tiene un efecto como un secado casi semi mate miren pero con algo allí de shimmer no está tan brillante no tiene efecto azucarado pero si tiene un efecto de un secado semi mate mega bonito miren realmente está bonito bonito para quienes les gustan estos colores claros está súper padre y pues como número 10 que dicen de este color verde que es el verde seco 225 que miren es como más como un verde hay como una aceituna o qué verde será está súper bonito miren el secado como es que queda chulo 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 y es que este pues rompe con los esquemas tantito de aquellos verdes es como con un subtono medio amarillento está súper precioso también y verde primavera este verde también está pues tal cual muy primaveral número 216 y miren cómo queda chulísimo también muy alegre con un verde muy fresco y ya para terminar pues les traigo el verde de la colección de los stardust que también es de los efecto azúcar este es el tono villa verde es el 246 y pues este tiene una gran diferencia miren a lo que vendría siendo el otro que pues es un poquito verde más seco este es un poco más a limonado como se puede apreciar y pues ambos tienen ese efecto azúcar pero pues si se ve la diferencia totalmente este es más verde encendido este es un poco más seco pero ambos mega mega hermosos y pues esto sería todo hermosuras el top 12 de estos esmaltes de la línea de bisú de color verde déjenme saber en los comentarios cuál fue el que les gustó más cuál es su favorito si los tienen todos o simplemente pues no les llama la atención estos colores y pues estén al pendiente del próximo top 12 no olviden dejarme su huellita suscribirse y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye